No hay ninguna duda que en este 2022 los fandoms se están desangrando. Históricamente los fanáticos de DC, de Marvel, de Star Trek, de Star Wars y ahora los del Señor de los Anichos están viviendo un desangramiento histórico. Pero nadie sufrió más que los fanáticos de Resident Evil. Fueron tres adaptaciones, una peor que la otra. Tenemos las películas live action, que si no me equivoco fueron siete, donde se pasan por los huevos la trama original de los juegos. Después con Welcome to Recom City intentan hacer un acercamiento un poco más fiel, pero que termina cayendo por su mal casting y su producción barata. Y bueno, para el caso de Netflix no hay que decir mucho. Hay un video en mi canal que ya habla de ese tema. Si quieren, búsquelo y ahí me explayé un poco más. Lo que llama la atención es que esta franquicia de Capcom en particular está súper occidentalizada. O sea, todos los personajes son norteamericanos. Se supone que un concepto que está situado en Estados Unidos tendría que ser muchísimo más fácil de desarrollar para una productora de Estados Unidos. ¿Me entendés? Pero no, no hay caso. Por A o por B siempre los personajes no se parecen, las tramas están llenas de humo, de delirios místicos de los directores y de los guionistas que se creen más inteligentes que los japoneses que atraparon a millones de personas a lo largo del mundo. No, ellos son mucho más grosos y seguramente le piden explicar una o dos cosas a los japoneses. Pero resumiendo, por eso un grupo de fanáticos le dieron la tarea a una inteligencia artificial de estas que están tan de moda últimamente en que crearan el cast perfecto o cómo se vería el cast, live action perfecto de Resident Evil. Y toman los primeros dos juegos, bueno, en realidad el 0, el 1 y el 2 como objetivos. Mirá, acá les voy a ir mostrando. Esta de acá es Claire, que es la protagonista, es una de las coprotagonistas de Resident Evil 2 que salió originalmente para la Play 1 allá en los 90. O sea, realmente no es tan difícil encontrar una actriz que se parezca a esta. Díganme si a ustedes no se les ocurren un montón. De hecho, me pueden ir poniendo en la caja de comentarios qué actriz les parece que se parece a Claire, que se parece a esta representación de Claire, digamos. Yo le vi una cara súper común. Seguramente en la caja me crucé 20 chicas así. Después está Billy Coven del Resident Evil Zero que si no me falla la memoria salió en la Gamecube a principios del 2000. Y también, de hecho, me parece que la versión, digamos, digital me hace acordar un poquito a Cato de Gantz que si no lo leyeron es un manga Seinen. O sea, target adulto espectacular. Se lo súper recomiendo. Pero la versión Live Action, digamos, me recuerda un poquito a Ethan Hawke de joven. Capaz estoy diciendo cualquier gilada. Y también tiene un poquito de Matilo, no sé. O sea, es una cara que vos la podés ver en otro lado. La verdad que no me parecería tan difícil un Cato. Igualmente, este es un personaje que no es tan popular. Solamente aparece en un videojuego. Así que, medio al pedo, ¿no? Que le demos esta entendida. Sigamos. Bueno, acá tenemos a Adam Wong, uno de los secundarios más populares de la franquicia. Que aparece en varios de los juegos. Y la verdad que, en el caso de Ada, sin querer ser racista, básicamente casi cualquier mujer asiática joven y linda la podría interpretar. O sea, no, no es un cast particularmente difícil. Después tenemos a Jill, la gran heroína de la franquicia. Y también, le veo la cara y hay 20 actrices que podrían ser Jill tranquilamente. De hecho, la versión de las películas de Anderson, la famosa saga de Alice, dentro de todo no estaba tan mal. Se parecía bastante. Igual se arrancaba con la caracterización del juego 3, que es con el topcito ese, turquesa. Cuando están en Raccoon City, esta versión con uniforme es del juego 1 de Play 1, también, que transcurre en la mansión. Pero ven como tranquilamente se puede caracterizar super fiel a los cómics y no necesitas algo extraordinario. Seguimos. Ahora vamos con Chris Riffield, que es el la contraparte masculina. De hecho, en el juego 1 vos podías jugar la historia o con un hombre, Chris, o con una mujer, Jill. Cosa que se vuelve a repetir en el 2. Los 2 de Play 1. A Chris le veo así como una onda medio Tom Cruise, ¿no? Cuando era joven, obvio. ¿A ustedes no les parece? Igualmente, si hay 20 millones de actores que se parecen. O sea, tiene una cara super común. Seguimos con Albert Wesker, el polémico Wesker. también conocido como Blade Wesker de Netflix. ¿Qué decir? Tiene una cara de ario que no puede más. O sea, parece escapado de la segunda guerra mundial. Parece un científico nazi. O sea, tranquilamente podría ser el actor que hace de Homelander en The Voice, por ejemplo. Mírenlo. O sea, no era tan difícil. Y de hecho, las películas de Anderson estaban mal escritos pero estaban bien casteados. Lo planteé como el malo más adelante. O sea, al principio no. Quedaba raro, pero el actor como actor estaba igual. Después tenemos al Dr. James Marcus que es el que inventó el virus test. Si no me falla la memoria, corríjanme. La verdad que no es un personaje tan importante, pero bueno, podría ser cualquier viejo. Tenemos a Leon que es el coprotagonista masculino del juego 2 que en la película Welcome to Reconcity hicieron un desastre. O sea, realmente el actor no se parecía a nada y a nivel guión era un pobre pelotudo que no tenía nada que ver con un personaje como Leon que si bien es inexperto también acierta en muchos frentes. Acá la verdad que no... También veo otro actor que podría ser cualquiera, no sé. Algunos incluso que vi podría ser, por ejemplo, no sé, en unos años Robbie de Cobra Kai, por ejemplo, un poquito más grande. Cinco años más grande. Ustedes me dirán también a quién le ven cara conocida, pero es una cara súper común. Y nos quedan dos, a ver. Nos queda Rebecca Chamber, que es un personaje secundario del 1, muy secundario, y que es una de las coprotagonistas del 0. Mismo, cara súper común, no es difícil de adaptar. Tiene algunos lineamientos súper básicos, ojos grandes, pelos cortos, flaquita, menudita, cierto aspecto frágil. Y por último tenemos a Barry Burton, que es un personaje del 1 también, que es un típico norteamericano, básicamente. O sea que bueno, como siempre, las máquinas tienen la razón y han expuesto lo torpes y perezosos que son los productores norteamericanos. O sea, cuánto les cuesta adaptar un guión que básicamente está regalado. Vos todo lo que tenés que hacer es condensar la historia de los juegos en la cantidad de tiempo que tenés disponible y listo y que los personajes se parezcan lo más que puedas. O sea, el guión escrito con los japoneses es brillante y encantó todo el mundo entero. Si hoy Resident Evil significa algo es por muchas cosas, ¿no? Por la música, por los gráficos, por la jugabilidad, pero también es por el excelente guión que hicieron los japoneses de Capcom a la hora de plasmar esta historia. Hay 20 millones de juegos de terror y la verdad que los dos grandes referentes son Resident Evil y Silent Hill y de hecho sin Resident Evil no habría Silent Hill. Por lo tanto, es injusto que cada paso a la pantalla grande o a la pantalla chica siempre se vea ensuciado por la inoperancia de gente que no sabe cómo manejar un IP. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Habrá que esperar otros tantos años hasta que y rezar mejor dicho que caiga en mejores manos. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo en la caja de comentarios. Nos vemos.